¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal, aquí se habla hidromáticos. En esta oportunidad vamos a estar hablando de cinco fallas que a ustedes les interesan. Son fallas comunes que las tenemos día a día y que muchas veces no sabemos que la tenemos o podemos evitarla y no las evitamos porque no sabemos qué es lo que nos viene. Aquí tenemos por lo menos la primera. Mi vehículo consume demasiada gasolina. Usted ve que antes un tanque de gasolina le duraba 15 días y ahora el tanque de gasolina le está durando 10 días, 8 días, recorriendo el mismo trayecto que siempre hace. ¿Por qué pasa esta falla? ¿Cuál es la solución de esta falla para que puedas corregirla? Estas preguntas que les voy a estar respondiendo aquí, que les voy a estar diciendo, son preguntas que las hemos analizado entre varios mecánicos para llevarles la mejor pregunta y la mejor respuesta. El sensor de oxígeno es el que te produce esta falla. Sensor de oxígeno. Consumo de gasolina en exceso. No quiere decir que su vehículo si está consumiendo gasolina sea esto en especial, pero sí es una de las principales causas y muchas veces no lo tomamos en cuenta. Y seguimos andando el vehículo así y resulta que tenemos el sensor de oxígeno dañado y está consumiendo casi el doble o más del doble de la gasolina que normalmente deberíamos de usar. Antes de continuar con la segunda falla, quiero pedirte que te suscribas a este tu canal. Es el único reconocimiento que tengo de parte de ustedes hacia mi persona para seguir creciendo en este medio. Quien les habla, Omar Chiquín, especialista en transmisiones automáticas. La segunda falla, la batería. ¿Qué pasa con la batería? Nosotros tenemos nuestro vehículo, pero de repente necesitamos sacar la batería para auxiliar a un amigo o para hacer cualquier cosa y despegamos los dos bornes. ¿Qué pasa cuando despega los dos bornes? Sobre todo en los carros nuevos. La bomba de gasolina se desconecta y baja toda la gasolina al tanque. Cuando usted vuelve a poner la batería, la conecta, la batería, la bomba de gasolina se vuelve a activar. Cuando ella se activa, todo el residuo que había en el tanque lo vuelve a agarrar y lo chupa. Y entonces te queda fallando el vehículo porque ese residuo se va para los inyectores. Es lo primero que agarra los inyectores. Entonces cuando usted prende el vehículo, el carro te empieza a fallar. Deja esa pregunta abajo en los comentarios si te ha pasado. A mí en mi vehículo me ha pasado. Que desconecto la batería y cuando la voy a conectar otra vez, la bomba de gasolina recoge todo el residuo de sucio. Entonces tengo que acelerarlo varias veces, darle una carrera para que bote eso y el carro vuelva a funcionar bien. Inclusive en el filtro que va de la bomba, a los inyectores también, ese residuo que está ahí, como se revuelve, se va para los inyectores y te presenta esta falla. Además de que también los relés, los fusibles, todo eso quedan libres y cuando lo vuelve a conectar la batería, en muchas oportunidades se quema un fusible, se quema un aroma. Entonces hay que tener cuidado a la hora de desconectar la batería para auxiliar a otro vehículo. Es preferible no hacerlo. Esa es mi recomendación. No hacerlo, sobre todo si tienes un vehículo modelo nuevo que te usa computadora. Es peligroso porque te daña hasta la computadora. Tenemos aquí la tercera. Recalentamiento interno. Cuando sufres recalentamiento interno en el vehículo que sientes que tocas la palanca de cambio, la palanca del freno de mano, esa parte de ahí abajo, cuando usted ve que pone la mano y está caliente, tiene que ponerle los aislantes. Muchas veces mandan a reparar los vehículos y los aislantes se los eliminan. Y entonces después usted ve que el vehículo se está recalentando dentro y me dejan en los comentarios. Mira, mi vehículo se recalienta dentro. ¿Por qué? ¿Qué hago? Y muchas veces es que mandaron a reparar el vehículo y le eliminan los aislantes. Y los aislantes son importantes. Por algo se lo ponen. Es para que el calor no te pase para dentro del vehículo. Si le eliminan los aislantes, el calor te pasa para dentro de los vehículos. Es así de sencillo. Muchas veces los mismos tubos de escape, el silenciador, todo eso te usa aislante. ¿Para qué? Para eso. Para que no pase dentro del vehículo. Cuando se los eliminan, se los quitan, no se los vuelven a poner, tienen esos problemas. Y hacen esas preguntas. Mi vehículo me está recalentando dentro del habitáculo donde uno maneja y el aire acondicionado no me está enfriando bien. Bueno, esa es una de las causas que hay que tener en cuenta. Sobre todo cuando se manda a reparar un vehículo, decirle a la persona, al mecánico, mira, no me le elimine los aislantes. Pendiente con eso, no me los elimine. Mi carro no se está recalentando, no me lo vayas a eliminar. Para que no vayas a tener problemas de recalentamiento en un futuro. La cuarta, revisar cuando vas a reparar el cuerpo de válvula, pregunta que me hace mucho. Reparas el cuerpo de válvula, lo montas, que estás armando la caja, montas el cuerpo de válvula, montas su caja y el cuerpo de válvula se tranca. Se tranca porque tienes medida. Van en el cuerpo de válvula, lo limpian, lo vuelven a montar, el carro te funciona bien, pero se vuelve a trancar. Y así tres y cuatro veces. ¿Qué pasa? Ya la segunda vez que usted va a un cuerpo de válvula y se tranca, ya usted tiene que pensar por qué se está trancando. Algo está malo. Y en la mayoría de los casos es el esmeril. Esmeril que sale de la turbina. O que viene de alguna pieza interna que se está comiendo. Y generalmente no se dan cuenta. Y todo ese esmeril se va para el cuerpo de válvula. Un esmeril demasiado finito, que no solamente lo chupa el filtro, sino también se va para el cuerpo de válvula. ¿Cómo podemos determinar esto? Poniéndole un imán, si no lo tiene, al cárter. Por eso es importante el imán. Poner un imán al cárter y ahí cuando usted salga en la caja vas a ver si tiene esmeril. Si tiene esmeril, lo más probable es que la turbina lo esté botando. El esmeril de la turbina es un esmeril brillante. Lo pones en el sol y te brilla como aluminio. Es importante determinar esto. Si está reparando el cuerpo de válvula, si ves esmeril, ve de dónde viene. Para que no tenga que estar bajando y montando el cuerpo de válvula varias veces. Aparte de eso, sopla las tuberías. Las tuberías de enfriamiento. Cada vez que reparen la caja. Muchas veces reparan la caja, dejan todo bien, pero no soplan la tubería. Si no soplan la tubería, toda la basura que está ahí, todo el esmeril, se te vuelve a ir para dentro de la caja automática. Y vas a tener ese problema. Otra cosa, cambiar el aceite sin revisarlo. Muchas personas van, cámbiame el aceite y el filtro. Y no se dan cuenta que el aceite que usted tiene en su vehículo ya está negro y está quemado, con olor a quemado. Si está negro, con olor a quemado, y usted no se da cuenta, y le cambian el aceite, y le ponen un aceite nuevo, lo más probable es que ese carro, si no inmediatamente, a los 1, 2, 3 días, ya te empieza a fallar. Pero no es culpa de la persona que te lo está haciendo. Sino que tiene que revisar usted mismo, el vehículo, el aceite, antes de cambiarlo. Si es un aceite que ya está quemado, es síntoma de que la caja está quemada. Y al estar quemada, seguramente vas a tener problemas cuando lo vayas a prender. No te va a hacer los cambios, no te va a arrancar, te va a hacer alguna falla. Entonces, antes de cambiar el aceite, ver el color, olor del aceite que estás quitando. Es muy importante eso, antes de ponerle un aceite nuevo, para que no te vaya a ocasionar problemas, y vayas a tener una desilusión después de cambiarlo. Muchas preguntas me las hacen abajo, me dicen, mira, le cambié el aceite y ahora mi carro no camina. ¿Y de qué color tenía el aceite? No, no sé. Solamente le cambié el aceite. Entonces, eso hay que darse cuenta antes de cambiar el aceite. Bien amigos, sin más nada que decirte de este video. Espero dejar abajo tu comentario. Si te sirvió de algo, no olvides dejarle un like. Y hasta un próximo video. Saludos. Gracias. 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 Gracias.